de vuelta en market economía y negocios ahora veamos la opinión de nuestro experto en macroeconomía el profesor antonio siriaco no deberá seguir fortaleciendo todo el programa los programas sociales como una forma de mantener y sostener una parte del tejido social en la república dominicana de bajos ingresos si se habla incluso hasta de una reforma fiscal es obvio que esto con más razón va a necesitar una cantidad importante de recursos destinados a los hogares de bajos ingresos y mucho más en este proceso de recuperación de la economía que lo que permitirá este proceso de fortalecimiento de los programas sociales precisamente es mantener y aumentar los niveles de consumo de la población dominicana y básicamente de los hogares más pobres que tienen y que gastan en alimento una proporción mucho mayor que los hogares de altos ingresos esto evidentemente en tiempos de crisis en tiempo de recuperación los programas sociales hay que mantenerlo y fortalecerlo de manera que entendemos nosotros que aún todavía no se han recuperado una cantidad importante de empleo entre 30 mil y 40 mil empleados que están todavía que no han podido retornar a su trabajo o están suspendidos o están cesanteados por tanto entendemos nosotros que estos son momentos no solamente de fortalecer los programas sociales sino también de incrementar el gasto el valor los montos transferidos a los grupos más vulnerables gracias profesor antonio sirviaco el ministerio de medio ambiente rechazó la solicitud realizada el 30 de diciembre del 2020 por la empresa si por que opera de forma simultánea las barcas generadoras de electricidad estrella del mar 2 activa y estrella del mar 3 en el río osama la decisión está conteniendo la resolución 0022 guión 2021 en la que definió un plazo de 24 meses en el que las autoridades del sistema eléctrico deben realizar las adecuaciones necesarias que compensen al sistema eléctrico nacional interconectado el retiro de la barcasa estrella de mar 3 que sustituirá la actual generadora que se encuentra en ese lugar la medida fue adoptada luego de los procedimientos reglamentarios establecidos y que la empresa de transmisión eléctrica este advirtiera mediante comunicación número 257 del 30 de abril de este año que el proceso de adecuación para retirar definitivamente esa unidad requiere tiempo de alrededor de dos años para estudios técnicos a propósito un defensor del ministerio del medio ambiente detector la ciénaga del distrito nacional advierte que la nueva planta ubicada en el río osama sea una fuente de contaminación para sus aguas víctor erasme tiene la historia la instalación de la generadora de electricidad cibor estrella del mar 3 a orillas del río osama es vista como una nueva agresión al medio ambiente por parte del dirigente comunitario y activista medioambiental del sector la ciénaga enrique cabral esa planta tanto la que vienen la que piensan traer vamos a sentarnos como comunidad con el gobierno vamos a ver el impacto que crea en el medio ambiente y vamos a buscar la alternativa de otra energía que sea renovable si necesitamos energía para el país criticó además que para la ubicación de la nueva planta en la ribera oeste de los ama no se consultó a ningún representante de los sectores ubicados en la cercanía de la estructura no aquí nunca la compañía eléctrica han consultado nada nunca el gobierno ha consultado nada ninguno de los gobiernos han consultado con las comunidades cercanas a esta zona que se va a hacer y que no se va a hacer con el aspecto a las instalaciones de equipos eléctricos o plantas eléctricas próximas a esta barriada y a la zona colonial pese al rechazo que ha generado este proyecto cuya inversión será de unos 140 millones de dólares sus propietarios aseguran que será mucho más eficiente y limpia que la existente debido a que funcionará con gas natural gracias víctor a propósito la empresa zippor afirmó que la resolución del ministerio ambiente que rechazó la instalación de dos barcazas para producir energía en el río osama violenta sus derechos adquiridos por lo cual acudirán a las instancias necesarias para hacer valer el contrato de concesión hasta 2030 suscrito con el estado indica que el costo financiero para el estado sustituir la planta asciende a por lo menos 600 millones de pesos y tomará más de dos años para ponerla en funcionamiento miren señores yo no sé si eso acarreará un costo importante para el estado dominicano 600 millones de pesos son 600 millones de pesos en cualquier país del mundo y mucho más en la república dominicana un país pobre y que además está pasando por una situación económica bastante difícil ahora el saneamiento del río osama la descontaminación del río osama la desarrabalización del río osama vale mucho más que 600 millones de pesos si hay que ir a discutir eso en instancias internacionales e incluso si perdemos el caso bueno pues paguemos esa ese castigo es un castigo digamos es el castigo judicial por decirlo de alguna manera pero es mejor es mejor descontaminar el río osama yo reitero yo reitero los vecinos los vecinos tienen un proyecto de descontaminar el río osama de estarrabalizar el río osama para hacer un proyecto turístico que involucra el río osama la ribera del río osama y vincularlo eso con la avenida del puerto y con la ciudad colonial yo le pregunto a ustedes si eso se logra ¿cuántos 600 millones de pesos nos recuperaremos en un mismo año si se logra por ejemplo esa inversión además de lo que implica para todo el mundo para cada país del mundo tener el río más importante de este país que el río osama limpio descontaminado descongestionado desarrabalizado todas las empresas que estén contaminando el río osama tienen que ser reubicadas no importa lo que cueste el río cueste vale mucho más muchísimo más no hay una cifra para decir la importancia que tiene el río osama y como lo estamos desaprovechando hay que reitero desalojar a toda esa gente que vive en la ribera del río osama ponerla a vivir dignamente no importa lo que tenga el estado dominicano que gastar en los países importantes en la ribera del río en la ribera del río viven la gente rica no a los pobres entonces vamos a hacer ese cambio a los pobres vamos a reubicarlos a ponerlos a vivir dignamente vamos a a resolver eso y que se construyan ahí grandes hoteles grandes viviendas vamos a sacarle vamos a sacarle provecho al río osama no perdamos esa oportunidad las exportaciones a suiza se convirtieron en las que reflejan el mayor nivel de ingresos al alcanzar los 504.11 millones de dólares entre enero y julio de este año de acuerdo a los datos de la dirección general de aduanas suiza tuvo una participación de un 24.7% del total de las exportaciones del régimen nacional en el referido periodo seguido de estados unidos con un 16.32% con 333.1 millones de dólares y canadá con un 12.84% con 261.99 millones de dólares según la dirección general de aduanas el presidente de la cámara de comercio y turismo dominico suizo gaden butcher explica que la razón principal en el alza de las exportaciones a suiza es el precio mundial del oro situado a niveles históricos de 2.000 dólares la onza a causa de la crisis económica mundial ya que suiza es el mayor destino de oro producido en la república dominicana ahora vamos con las noticias las noticias internacionales Microsoft anunció beneficios de 44.813 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2021 lo que supone un incremento de 35% respecto al mismo periodo de ejercicio anterior la empresa ingresó entre julio y marzo 121.936 millones por encima de los 104.982 millones de dólares anunciados en marzo 2020 y el banco centroamericano de integración económica anunció la aprobación de una línea de crédito por 5 millones de dólares a la corporación centroamericana de servicios de navegación aérea los recursos fomentarán las operaciones aeronáuticas y el monitoreo del tráfico aéreo de la región que hace posible los flujos de personas y de bienes y servicios en la misma además beneficiarán a más de 8 millones de pasajeros de los diferentes aeropuertos de centroamérica y contribuirán a mantener más de 370.000 empleos fijos y la reserva federal de los estados unidos arrancó su encuentro de dos días de política monetaria sin cambios a la vista en los tipos de intereses que se encuentran en el rango entre 0% y un 0.25% en un momento en el que la actividad económica ha tomado impulso y crece a un ritmo alto así se espera que el comité federal de mercado abierto mantenga la política monetaria expansiva que ha llevado a cabo desde el inicio de la pandemia el gobierno de chile elevó su previsión de crecimiento para el 2021 del 5% al 6% debido a las mejoras en el contexto internacional y el exitoso avance en el proceso de vacunación contra el COVID-19 el ministro de hacienda aseguró que la demanda interna crecerá del 8.8% previsto a inicios del año a 10.7% mientras que la inflación cerrará en 3.4% cuatro décimas más que en el pasado informe el gobierno español aprobó el plan de recuperación transformación y resiliencia con el detalle de las reformas e inversiones por importe de 70 mil millones de euros para ejecutar entre 2021 y 2023 a cargo de los fondos europeos la ejecución del plan permitirá sumar el crecimiento del producto interno bruto dos puntos porcentuales de media anual en el 2021 y 2022 en tanto que se generarán unos dos empleos por cada millón de euros invertidos y el banco de reservas financiará con una tasa fija de un 8% durante seis años el programa mi vivienda lanzado por el instituto nacional de la vivienda en acto nuevo santo domingo oeste durante un acto encabezado por el presidente luis sabinader el anuncio lo hizo el administrador general de la institución financiera samuel pereira quien explicó que los créditos a bajo costo serán aprobados tanto para los adquirientes como para los desarrolladores y promotores del proyecto que califiquen